Hola gente, soy del Mundo y estamos en un nuevo video para el canal STD y Fútbol 2024 Chicos, la verdad, les voy a ser sincero, no sé qué jugar, ya Así que vamos a probar esto, solamente a probar, no se va a hacer serie ni nada Y, eh, lo que les quería comentar es que hay una persona que se puso Logo Cartoon Y no soy yo, ya Así que, yo soy Logo Cartoon y diégate Aunque, se lo digo por si acaso, no es que me quiera dedicar fuera de cámara a jugar este juego Pero, para que lo tengan bien en claro, chicos Ya Eh, bueno, les voy a mostrar una cosa Mi equipo, espérense Mi equipo no es la gran cosa, les digo así de una Así que vamos a jugar contra una IA porque no pienso jugar contra una persona Porque sé que voy a terminar perdiendo como 20 a 0, así que Vamos a un evento versus una IA Ah, espérate, antes de ver El tema de los gráficos, espérate Porque antes lo probé y no andaba muy Eh, ¿cómo era esto? ¿El cuadro de los gráficos? Se me olvidó Eh... No, 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 este no Ay, ¿dónde está esta opción? Ah, en extras Sí, 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 en extras Vamos a dejar los gráficos Bueno, el idioma está en español y latinoamericano El sonido le saqué la música de fondo porque tiene tanto copyright esta opción Y lo gráfico lo vamos a dejar en bajo No es más baja porque se va a ver top y se le dan bajo a nomás 60 FPS Home Eh... Bueno, ¿dónde está esta opción? ¿Partido era o no? Sí, sí, partido IA Vamos al evento de debut Vamos contra el Barcelona Sí, 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 vamos Partido Vamos contra el Barcelona Aquí obviamente no estoy jugando contra una persona, ¿sí? Ya, aquí les quedé claro Simplemente estoy jugando contra una IA O contra la computadora, no sé Pero vamos Hola a todos y bienvenidos a este match Chile contra Barcelona Soy pésimo jugando, chicos, ya les digo el tiro Aquí no se le emociona, aquí no van a ver a un experto jugador Ya, vamos, si ya la vieron, ya Ya, pero no tanta aplicación, por favor Ya, ya, ya Ah, qué estúpido No, para dónde la tiré No te puedo Ah, 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 goll Bueno Bueno Det es bueno, vamos a ver si lo que puede ver ¡Gracias! Un poquito más fuerte ¡Plo! ¡Gracias! Me equivoqué ¡Gracias! El botón ¿Dónde era? ¡Vamos! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Gracias! 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 se me fue pero por que siempre hace esto la IA? es como que te... a ver estamos... es como que... como que... intenta que tu hagas el gol ah... pero como no la pateó? vamos a ver... vamos a ver... ah... 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 chicos juego la descripción lo pueden jugar en su Android pero hoy... es gratuito primera vez que juego... a este juego así que... bueno... él se nota harto pero bueno no hay... no hay nada malo al ser un principiante vale... 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 pero... pega en la pelota... ponte... ay... No, pero lo hagáis pasar, idiota! ¡Correla, hombre! No la vencís. ¡Correla, correla, 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 correla! ¿Cómo se centra? Bueno, entre una persona ya iría perdiendo 10-0, así para que andamos con cosas, chicos. ¡Vamos a buscarla por menso! ¡Ay, no! De hecho, de todas las veces que he jugado, de que he tratado de grabar juegos de fútbol, chicos, a lo largo de estos años, con personajes así reales, esto es la primera vez que grabo también uno, porque siempre, aunque sea con una ida, me terminaban ganando 10-0. Bueno, la máquina para mostrar el juego, chicos, para que también no quedaran sin video. Y nada, chicos, simplemente mostrar y probar el juego. Así que eso. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Si se fijan, meto me gusta. Si no te gustó, obviamente no hagan nada. Recuerden, lo dije al principio, chicos, no soy un gran experto. Simplemente estaba probando el juego, soy principiante. Y nada, chicos. Váyanse a mi TikTok. Disculpen si estos días no he estado tan activo con el tema del TikTok, pero... Ahora sí, hoy día voy a subir 4, de hecho. Perdón, ayer subí 4, ya. Y vayan a mi segundo canal. Eso, chicos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Sí. No.